Cuando miramos a África vemos mucho más que sus grandes riquezas naturales. Vemos su alegría de vivir y sobre todo un motivo de esperanza en su rico patrimonio intelectual, cultural y religioso. Pero no podemos dejar de ver las guerras fratricidas que causan tantas víctimas inocentes entre las poblaciones y destruyen esas riquezas naturales y culturales. Unámonos a nuestros hermanos de ese gran continente y pidamos juntos por los cristianos de África para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús misericordioso. Gracias por ver el video.